Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes en la República Dominicana y en el mundo? Por lo tanto, nosotros preocupados, pero siempre propositivos, porque hay circunstancias, según Trifolio, que alguna vez su coincidencia no dejan de ser una dioscidencia, o sea, son convenientes esas coincidencias. Y ahora ocurre que la OEA tiene una asamblea en Guatemala y entre los temas que pueden introducirse en esa asamblea, y que me imagino que ya el gobierno estará haciendo gestiones a través de la alianza con Panamá y la alianza con Costa Rica, y tratará de conseguir mayores aliados en el continente americano para poder sacar de la reunión que habrá de realizarse de una asamblea general de la OEA en Guatemala el próximo 10, 11 y 12 de noviembre. Es decir, estamos ya en la compuerta. Bueno, pues sencillamente ese tema se ha tratado a plenitud. Ojalá que el gobierno dominicano pueda enviar a esa asamblea a algún representante especializado, además de los representantes que tenemos frente a la OEA, que son excelentes, pero que pudieran conocer con mayor dominio la situación, y sobre todo conseguir aliados. Conseguir aliados de manera que cuando el tema se presente, podamos conseguir una resolución de la OEA. Resolución que a mi juicio tiene que plantear lo referente a que se hace necesario que Haití sea, no ocupado, porque ese término no es el correcto, sino ayudado por una comisión de la OEA, en principio, que debiera ser de las Naciones Unidas, que podría ser una propuesta de la OEA a las Naciones Unidas, para que haya una implementación de un plan que permita que Haití, en un plazo relativamente corto, pueda trillar el camino de reencontrarse nuevamente con la institucionalidad, frágil institucionalidad, pero institucionalidad al fin y al cabo. Ahora tenemos la coincidencia de que los Estados Unidos tienen un interés particular. Debemos involucrar a Canadá, a los Estados Unidos y a Francia, pero es urgente. Y quienes tenemos más urgencia somos nosotros, porque nosotros somos los que sentimos en carne propia, después de Haití, lo que significa la crisis que hay en Haití. Vamos a intentarlo al menos. Nos vemos en la próxima. Gracias.